Te podría decir, sin ti Que el tiempo pasará corriendo por aquí Que piensa en viajar hacia ti Cuando te busco en la oscuridad La luna es todo lo que alcanzo a mirar Y aunque no llegue mi mensaje Llamo para contarte Me duermo para olvidarte Y te sueño al despertarme Te podría decir que sin ti Un rayo en el corazón La primera vez que la vi Que todo lo que yo tengo se lo di Que me guarda un lugar para ti Cuando te busco en la oscuridad La luna es todo lo que alcanzo a mirar Y aunque no llegue mi mensaje Llamo para contarte Me duermo para olvidarte Y te sueño al despertarme Y te sueño al despertarme Y aunque no llueve mi mensaje, te llamo para contarte, te llamo para contarte, te llamo para contarte. Que he guardado un lugar para ti.